La familia es lo más valioso que tenemos. Recuerdo todos los días con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos llenos de sonrisas, cariño y enseñanzas. Hoy que soy madre, sé que estos momentos me fueron convirtiendo en la mujer que soy. Con ellos aprendí que la vida es el amor, la convivencia y la tranquilidad de saberme querida y apoyada. Esto lo comparto a diario con mis hijos, con mi esposo, que lo que aprendes en familia te da la fuerza para salir siempre adelante. Me siento muy afortunada de haber formado la familia que tengo. Hemos pasado momentos difíciles, pero siempre sabiendo que mientras nos mantengamos juntos vamos a poder superar cualquier obstáculo.